¿Pueden tus hijos tener 15 horas gratis de guardería? Me siento feliz y a salvo. El Aya ama ir a la guardería. Un adulto siempre lo recibe con un hola y una sonrisa. Él se siente especial. Soy independiente. El Aya se siente grande cuando se despida de mamá o papá. Él está aprendiendo a hacer cosas por él mismo. Le gusta hacer su desayuno antes de decidir qué va a jugar. Aprendo jugando. La profe de mantas le muestra a ella y sus amigos cómo hacer cosas. Aprende a hacer play-doh. Ella escucha atentamente y sigue instrucciones. ¿Sabes? Mantas está haciendo ciencias porque está explorando cómo cambian las formas. No es fácil mordear, pero sus músculos se hacen fuertes y le ayudarán a escribir bien cuando sea mayor. Aprendo jugando. A Daniel le gusta explorar con Misty Play. Daniel usa todos sus sentidos cuando toca, huele y mira las mezclas que cree. Esto ayuda a que su cerebro crezca. Cada movimiento importa. A Daniel le gusta hacer yoga. Cuando se mueve, sus músculos se hacen fuertes y controlan su equilibrio. Esto le ayudará a sentarse cuando vaya al colegio. Daniel es feliz cuando se mueve. Aprendo jugando. A Mantas le gusta pintar. A veces usa el pincel, pero a veces usa sus manos. Está mojada y pegajoso. Ella ama mezclar colores. Mantas es muy creativa. Haciendo amigos. A Elijah le gusta jugar con sus amigos. Aprende a compartir y esperar su turno. A Elijah le gusta usar su imaginación. Me siento feliz y a salvo. Algunas veces, Dylan prefiere estar en un lugar cómodo y tranquilo. Su profe le permite escoger sus actividades. Esto le hace sentarse feliz y tranquilo. Me siento feliz y a salvo. Cuando Dylan está triste, su profe comparte un juguete especial que le ayuda a calmarse. Algunas veces, juega con el bar de mágico. Esto le ayuda a Dylan a escuchar y concentrarse. Escucho, entiendo, hablo. Todos los días se come la merienda en un grupo. A Harry le gusta probar comida nueva y escoger. Ya sabe pelar una banana por sí mismo. A Elijah le gustan las naranjas. Escucho, entiendo, hablo. A Harry le gusta cantar con sus amigos. Cantar le hace feliz y quiere bailar. Harry aprende canciones y se las canta a su familia. Esto le ayuda a escuchar y hablar más. A él le gusta jugar afuera y mirar la naturaleza. A Elijah le encanta la hora del cuento. Me siento feliz y a salvo. A Elijah le ha aprendido que mamá o papá siempre regresan por él cuando la guardería termina. Algunas veces, Elijah se está divirtiendo tanto que no quiere ir a casa. Todos los niños y niñas son únicos y valiosos. Las 15 horas son para familias con hijos de 2 años que cumplan los requisitos. Para más información, visita nuestro website. ¡Gracias!